Si al decirte yo te quiero, nunca ya lo olvidarás Dije no, 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 no Si tratan de interponerse en nuestro amor, si al decirme tú te quiero Nunca ya lo olvidaré Dije no, 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 no No hay otro que me roba tu corazón Yo sé que nuestro amor es todo para ti Y a este amor mi vida, mi vida le daré Y si no me dices te quiero Nunca, nunca lo olvidaré Dije no, 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 no No hieras el corazón que yo te doy Gracias por ver el video Gracias por ver el video